Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda.